Buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes a todos. Un placer escuchar también a Neil y a Beatriz con esta historia también viajando en pareja, de amigos, pero viajando en pareja durante tanto tiempo. Y hoy también haciendo este viaje que vamos a empezar ahora, que es cruzar también África de cabo a rabo, como hicieron también Pablo y Ziar. Y de hecho fue justamente porque Pablo y Ziar hicieron este viaje que yo me lo copié y también lo hice. Y de hecho el día de hoy va un poco de eso, de compartir consejos, compartir trucos, compartir viajes y después uno imitarlos o hacerlos. Este es un viaje apasionante, increíble, a través del segundo continente con más población del mundo. a través de un continente muy joven, a través del continente que más habrá que hablar en los próximos años, del continente de donde venimos, etc. Y es un viaje que es apasionante ahora y también lo tenía que ser en los años 70 cuando esta pareja lo hizo. En aquel momento, para que os veréis alguna foto de ellos, tenían ellos unos 20 y pico años, 30 y pico años. Había a José Antonio con una barba un poco hippie, no sé si era de hippie o lo parecía. Y fue un viaje increíble donde ya visteis que hicieron todo este periplo a través de una furgoneta Pegaso prestada y pintada de colores, pintada por la Escuela Masana de Barcelona. A mí me gustaría... Mira, aquí vemos ya algunas de las fotografías de este viaje increíble que tenía que ser por unos meses, terminó siendo de un año y pico. Y a mí me gustaría conectar con una cosa que decía Nil y Beatriz, que ellos decían que hubo un momento que se pegaron unos gritos y dijeron, bueno, ¿qué pasa aquí? Y entonces vamos a, en su caso, darse espacio, y se dieron un poco de espacio. Me gustaría ya para empezar preguntaros eso, ¿no? Más allá de todo lo que vamos a hablar, esta convivencia entre vosotros dos durante este año y medio, mal no debía ser porque os veo juntos. Y sin abogados de por medio, por lo que siento. Entonces, hubo gritos, hubo un buen viaje, ¿qué recuerdo tenéis? Y muchas gracias por compartirlo y gracias por estar aquí. Bueno, gracias por dejarnos venir a contar todo esto porque podéis imaginar que nos encanta, ¿no? Y la verdad que es un auténtico placer. No, bueno, hombre, nos peleamos bastantes veces. Muchas veces. Pero bueno, la realidad... Más entonces o más ahora. Imagínate los años que hace de eso y seguimos juntos, así que no debió ser tan grande. No sé, ¿a qué? Y seguís viajando juntos. Y seguimos viajando juntos, efectivamente. Bueno, durante, claro, ahora además estamos jubilados los dos. Mientras yo no estaba todavía jubilada, que ya sí, él seguía viajando y yo le iba pescando por ahí y entonces me iba incorporando un par de meses, depende de lo que podía, ¿no? Pero sí, sí, seguimos viajando y seguimos viajando ahora. Bueno, ahora no, porque no podemos como todo el mundo, ¿no? Pero estamos ya con el coche preparado para salir disparados, ¿no? ¿De qué manera el viaje os ha unido o os unió o os une? Vamos a ver, yo, para mí, ese viaje lo que representa es que es un viaje iniciático. Descubrimos, por fin, qué era viajar, un viaje de largo recorrido, como yo le llamo, de tres meses como mínimo, en que tú puedas elegir cada día lo que vas a hacer, cuando comes, cuando duermes, si te quedas en un lugar o continúas hacia otro, qué puntos te interesan y pueden ir cambiando. A medida que vas conociendo gente, pues vas descubriendo cosas. Ahora es muy sencillo porque puedes, primero, consultar muchas cosas. Entonces, era imposible. Lo único que valía era el contacto personal y lo que te contaban los viajeros que te cruzabas. Sí, bueno, y las personas que te ibas encontrando, locales, que te iban contándonos dos, tuvimos muchísima ayuda por parte, por ejemplo, de los misioneros, ¿no? O sea, que, sobre todo españoles, que, como sabéis, monjas y curas españoles había por todas partes y realmente, pues, fueron valiosísimos, ¿no? Y luego, pues, bueno, algunos también, en fin, que estaban dedicados al comercio, luego en las costas, pues, los navegantes, en fin, marinos, mercantes, etcétera. Pero tenías que ir un poco así, ¿no? O sea, porque, claro, no había internet, el teléfono, vamos, ni podcast, vamos, no el móvil, o sea, ni siquiera el fijo, ¿no? Y, por tanto, la documentación era muy difícil. Y tenías que valerte, pues, de eso, de lo que te decían. Y de pronto te decían, es que a 400 kilómetros de aquí hay una zona magnífica con una gente. Pero, claro, 400 kilómetros de aquí podían ser, pues, casi un mes de coche. Porque había zonas donde hacíamos medias de 25 kilómetros diarios. O sea, porque eran pistas, no veía nada. No era un todoterreno, era un coche con el que... Bueno, bastante todoterreno, ¿eh? Era eso. Con el que sufrimos mucho. Pero la verdad es que se comportó muy bien y nos llevó a todos los sitios que nos habíamos propuesto. Y volvió. Y volvió. Era una furgoneta de repartir leche, ¿eh? Ya lo veis. ¿Quién conducía? Fundamentalmente él, pero, un poco los dos, pero siempre más bien él. Hay una cosa que no ha cambiado de África, que es que sigue abrumando mucho al viajero. Es decir, hay muchas personas que nos escuchan, que igual les interesa ir a África, les gustaría ir. Pero siempre al final lo descartan porque piensan que es muy complejo, que es muy especial. Ven ahora estas fotos y aún se abruman más. ¿A vosotros esto os pasaba antes de ir? ¿También os daba respeto? ¿Y cómo hay que... Bueno, ¿qué hay que hacer en este caso? Bueno, no, por supuesto. Además, fue súper complicado la organización. No tardamos un año prácticamente para empezar. Por ejemplo, claro, no había documentación en la España, esa España del año 73, 72. Salimos en el 73 del 72. Por ejemplo, mapas que más o menos fueran fiables, que había unos mapas Michelin, había tres y de los tres, dos estaban agotados. Y al final tuvimos que irnos a Londres, a París, a buscar material y hablar con... Eso es algo importante. Ahora uno puede encontrar mucho material referido a viajes, hay muchos libros. Pero entonces, yendo a las librerías que había en España, encontramos cinco libros que se hablara de África. Teníamos que ir a París o a Londres, a las bibliotecas, en que había toda una planta dedicada a África. Pero claro, los ingleses de países anglófonos y los franceses francófonos. Porque ellos no mezclan. O sea, un francés va a país francófono y un inglés... Entonces, realmente era abrumador, porque era decir, bueno, a ver, ¿dónde nos estamos metiendo? Y en principio, además, pensábamos eso, ¿no? O sea, unos tres meses y pensábamos cruzar el Sahara, quizá hacer los países subsaharianos de, en plan, pues, Níger, lo que entonces era Alto Volta, que era Burkina Faso, Mali y ya está. Pero claro, luego, como nos íbamos animando, pero nos íbamos animando a base de los relatos, como digo, de las gentes que encontrábamos y de lo que podíamos ir preguntando. Y sí es abrumador. Y ahora lo es, pero de otra manera. O sea, es decir, no porque no puedas encontrar información práctica, o sea, en todos los sentidos, desde... Bueno, ya no digamos lo que era saber entonces la documentación que necesitabas, ¿no? No solo pasaportes y visados y todo esto que estabais hablando hace un momento en la charla anterior, ¿no? Sino, pues, los para el coche, en fin, todo. O sea, todo era un problema tremendo simplemente saber qué es lo que se necesitaba, ¿no? Y sí es verdad, ahora esto es más sencillo, siendo también a veces un poco inexacto lo que te dicen, pero creo que es lógico que abrume. Porque ahora realmente África se ha convertido en determinadas zonas muy inseguras y, por ejemplo, el recorrido este que hicimos nosotros, solos, o sea, sería imposible hacerlo, o sea, sería, vamos, suicida, absolutamente. Hacerlo de esta manera, por tramos, en determinadas épocas se puede ir a un sitio. Nosotros estuvimos hace dos años en Senegal, ¿no? De aquí fuimos hasta Senegal en coche. Y en Mauritania, por ejemplo, pues había toda la zona de ladrar, o sea, la frontera con Mali y el sur, la parte saharaui y Argelia, que nos habían dicho desde aquí era imposible ir, está cerrado, habían secuestrado gente, tal. Pero luego cuando llegamos allí, pues empezamos a hablar con la gente local y nos dijeron que sí. Pues entonces, si esto ya digo ahora, entonces era complicado, ahora sigue siéndolo y el contacto personal sigue siendo importante. Pero no, no, si alguien quiere ir a África hay que prepararlo bien, saber dónde vas, no puedes ir a todas partes de cualquier manera, porque eso es muy peligroso, pero realmente vale la pena. Y luego hay que recordar a todo el mundo que será un mundo de sensaciones inolvidables. Sí, sí, eso está claro. O sea, lo que ocurre es que cuando uno sale de aquí tiene que estar preparado para quitarse el escudo protector. O sea, uno tiene que estar preparado para saber que cada día puede ser un día maravilloso o un día funesto. Y hay que estar preparado para recibir esas dos sensaciones y reaccionar rápidamente y no angustiarse. Cada día amanece. Sí, sí. Y aparte tú, bueno, tú que has ido después que nosotros, bastantes años después, pues supongo que también te encontraste, pues eso, muchas situaciones en las que, bueno, pues en fin, hay que estar preparado para ello, ¿no? Nos metieron, bueno, en un lugar nos detuvieron y nos llevamos y pasamos una noche en una cárcel. En otro lugar nos detuvieron y nos hicieron firmar una confesión de que no estábamos... Que no éramos espías. Que no éramos espías. Y en otra ocasión también, porque habíamos hecho una foto en un lugar que podía ser un cuartel militar y estaba prohibido. Bueno, nos detuvieron varias veces y además no tienen sentido el humor. Cuando nos decían, pero confesad que os paga vuestro gobierno. Y ojalá... Pero ojalá nos pagara nuestro gobierno. Ojalá nos pagara. Pero bueno, por ejemplo, en la vez que estuvimos en esa cárcel, esa cárcel, para que os hagáis una idea, pues era un edificio de adobe prácticamente, o sea, vamos, muy, muy, muy precario. Y nos metieron en la cárcel con el coche. O sea, que estábamos en el patio de la cárcel con el coche y claro, nosotros, bueno, como no había manera de aclarar qué es lo que pasaba, se nos llevaron los pasaportes. Y tal, entonces empezamos, bueno, dijimos, vamos a comer algo, sacamos ahí, empezamos a cocinar. Y tal, entonces, como ahí en las cárceles, eso sigue siendo así en la mayoría de países africanos, a los que están presos no les dan de comer. O sea, es decir, que se consideraba que, bueno, si encima de que han hecho lo que han hecho, encima no les van a mantener, ¿no? Cuando realmente fuera hay tantísima gente que tiene tantas dificultades, ¿no? Y eso, no digo, ha cambiado algo, pero en aquel momento era prácticamente así en gran parte, sobre todo, de lo que no eran las capitales, ¿no? Y entonces, claro, veían que comían de lo que las familias y el pueblo, etc., les llevaba, porque si no, no comían. Entonces, acabamos cenando y desayunando allí con todos los presos, nos dos repartiendo latas. O sea, es decir, que claro, cuando uno dice la cárcel, pues tampoco es que... No, y salían a trabajar los presos y uno de ellos llevaba el fusil del guarda que los llevaba, claro. Porque pesaba. Y no lo iba a cargar él. O sea que, en fin, era muy pintoresco. Vemos aquí una fotografía vuestra. Ah, estupendo este lugar. Esta es rosa, ¿no? Sí, esta... Ya veis que no estaba yo muy convencida de tener el bicho este. Que era graciosísimo, ¿eh? Realmente. Pero yo los... Me gustan mucho los animales, pero no me gusta mucho tocarlos. Así que ahí no estaba yo, vamos. Aunque sí que es verdad que la gente que viaja a África a veces parece que solo le interesen los animales. Cuando realmente lo importante son las personas. ¿Os da esa sensación a veces? ¿Que la gente va a ver los animales y vuelve? No, los animales es obvio que tienen interés y que cuando vas a lugares donde hay animales que obviamente no son conocidos para ti, en aquella época mucho menos. Ahora estamos hartos de ver documentales, pero en los años 70, en fin, en España, pues se pasaban documentales muy pocos, ¿no? Y realmente no había ese conocimiento. O sea que está claro que sí que es interesante acercarte a los animales que puedas ir conociendo en países, en fin, distintos. Pero desde luego lo que es importante en los países, los paisajes, etcétera, pero son las personas. O sea, las personas cómo viven y sobre todo, y ahí entra mi vena periodística, el por qué viven así y después empezar a buscar responsabilidades y las propias responsabilidades, ¿no? De noticias de estos últimos días, que ha habido una erupción en el volcán Nyaragongo, ahí estuvimos nosotros, lo recuerdo, que es el volcán con el lago más grande del mundo de lava. Y estuvimos ahí con un frío tan horroroso que dormíamos todos pegados con unos norteamericanos y nos encontramos. ¿Qué lugar? Un lugar realmente impresionante. Y ahí está. O sea, quiero decir que, bueno, yo creo que realmente la posibilidad de hacer estos viajes en ese momento, cuando nosotros decimos iniciático, era muy iniciático, porque ya digo, era iniciático en todos los sentidos, ¿no? Por lo que contábamos, por las dificultades extraordinarias que había en todos los campos. Dificultades que ahora no lo son. Pero los viajes son... Siempre hay un viaje iniciático cuando realmente quieres hacer algo, aunque sea ahora y que parezca mucho más fácil, ¿no? Pero es la manera de enfrentarte a ti mismo y de conocer y aprender tus propias limitaciones. Porque nosotros en ese viaje... Yo había viajado ya mucho antes, porque afortunadamente procedo de una familia muy viajera y además me habían enviado a estudiar fuera ya desde muy joven, cosa que esto ahora suena normal, pero en aquella época, en aquella España, no. Yo estoy hablando de los años 50. O sea, entonces tenía ya una experiencia, pero es evidente que iba a unos viajes a lugares donde eran relativamente parecidos y con unas garantías de organización, etc. Pero aquí, o sea, pues evidentemente no. Y entonces era la necesidad absoluta de durante lo que tú decías antes, ¿no? De la necesidad de tomar decisiones continuamente sobre situaciones que te eran completamente ajenas, ¿no? Se aprende mucho, ¿eh? Y entonces es... Cada día aprendes algo nuevo. Y, por ejemplo, esto que yo decía del chimpancé este, pues está claro que, bueno, pues ahí aprendes que por mucho que no quieras y que no te gusta todo, pues puedes tener un chimpancé agarrado y no pasa nada, ¿no? Incluso produce emociones. ¿Podemos decir que viajar por África en un viaje como esto requiere un plus de energía, ¿no? Poner más de tu parte, pero igual también esto después vuelve? Sí, claro, eso seguro. Sí, pero yo creo que, vamos a ver, son tantas las cosas que se te ofrecen nuevas y que te provocan reacciones y sensaciones fantásticas que lo único que quieres es continuar. Y de pronto llegar a un lugar maravilloso como aquel Tigua, que fue un lugar precioso, viéndolos a recifes y con unos que nos habían ayudado antes en un camión, bueno, cosas que vas encontrando. Y es un lugar maravilloso en el que estás de repente dos semanas disfrutando en un paraíso y sabes que eres un afortunado. Y, no sé, es un mundo de sensaciones difícil de olvidar, sobre todo el primero. No, pero yo también, es decir, hemos continuado viajando, como ya decíamos, y yo después profesionalmente he viajado continuamente, vamos, no he hecho otra cosa en mis 40 años de profesión en televisión española. Y creo que es eso, que sí, que requieren, hay viajes que requieren más esfuerzo que otros por la dificultad de las culturas distintas, de las dificultades puramente logísticas. Hay lugares muy complejos en donde la vida diaria es una dificultad continua. Entonces, es obvio que eso requiere mayor esfuerzo y requiere una mayor determinación para estar ahí. Porque, claro, hay momentos que te preguntas, y dices, bueno, ¿y yo para qué demonios me he venido hasta aquí? ¿Quién me mandaba? Pero entonces, como decimos siempre muchas veces, si no estuviera aquí, ¿dónde estaría? No, 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 prefiero estar aquí. Pero es cierto que es lo que tú dices, la compensación es tan fantástica que el retorno es infinitamente superior a todo lo que te pueda desgastar, sin ninguna duda. Aquí es que estuvimos, llevábamos una placa para dejarla en el monumento que hay en el lugar donde murió David Livingstone. En un lugar perdido que se llama Chitambo, que era un poblado que ya no existe, porque yo volví 25 años después. Y, claro, estaba muy bien, pero llegar hasta ahí costaba, porque era un lugar, por algo murió ahí David Livingstone. Era un lugar horroroso, con mosca tsetse, muy difícil y no, claro, allí no iba nadie. Entonces, la pista a veces, la hierba era así de alta, no sabías muy bien dónde te metías. Llegamos al final, pusimos nuestra placa allí golpeando y tal, que luego nadie sabía quién la había puesto, esa placa, porque no había nadie. Aquí pedimos permiso al alcalde de Lusaca. Y 25 años después, cuando volví, estaba dispuesto a limpiarla, pero la vi y dije, no, no se puede limpiar. Es que tiene, es la única placa que hay, porque todas las placas dedicadas a David Livingstone están al lado de las Cataratas Victoria. Salvo ese lugar donde murió, que es un lugar realmente difícil de llegar. Y ahí está la placa de Barcelona dedicada a David Livingstone. El ayuntamiento de Barcelona, David Livingstone. Cuando la gente se pregunta para hacer este tipo de viajes, hay una pregunta que es qué poner en la maleta, ¿no? ¿Saber idiomas puede ser una de las cosas más importantes a poner en la maleta? Lo importante es que te quieran entender y que tú quieras entender al otro. Porque a mí me ha pasado en China, en el que el chino hacía así, y yo lo hablaba en castellano directamente. Decía, mire, no, es que esta habitación es para dos personas y yo soy solo, ¿ve? Y yo no tengo dinero, ¿ve? Entonces usted me va a hacer un... Y él hacía. Pero me rebajaba el precio. Porque quería entenderme. Pero es verdad que, claro, es imposible hablar todos los idiomas, ¿no? Y esa es una de las grandes frustraciones. Pero ahí sí que creo que hablo más como periodista. Porque siempre tienes la duda de si lo que tú estás preguntando, el traductor, por buen traductor que sea, está traduciendo eso y si te traduce lo que están realmente contestándote, ¿no? Entonces es obvio que, bueno, que como todas las lenguas no las vas a hablar, pues bueno, pero sí que tener unos mínimos, o sea, de las lenguas francas. Pero claro, hay que pensar que, como siempre, en la prepotencia occidental nos lleva a creer que el inglés va a todas partes. O el francés, inglés y francés. Y o el francés, según con quién hables. Y realmente pues no. O sea, es decir, es verdad que el inglés te abre puertas y sobre todo te abre la posibilidad de tener gente traductora local, o sea, que hablen un poco de inglés, ¿no? Que otras lenguas no. Pero claro, depende de la zona del mundo que estés. Porque cuando nos fuimos hace seis años a Mongolia, en coche, desde aquí, pues toda la zona, claro, toda la zona de Asia, en la lengua franca es el ruso, no es el inglés. Y entonces ahí, pues cuando intentabas entenderte con alguien, las aduanas en Kazajstán, que tuvimos problemas con la aduana, la frontera y todo esto, pues afortunadamente mi ruso absolutamente macarrónico, porque yo aprendí muy poco cuando estuve en Rusia, pero algo aprendí, y un poco pues buscando en el diccionario, yo me acordaba de la palabra y tal, pero o sea que efectivamente tener una lengua, o sea, la que sea, pero que sea un poco la que te va a conectar con algunas personas que te pueden, sí, pero la verdad que luego estás en... Yo un poquito de árabe también aprendí cuando estuve en el Cairo, estuve viendo tres años en el Cairo, y aprendí algo de árabe, un poco porque cuando me di cuenta que el árabe es toda tu vida estudiando, leyendo y escribiendo, pensé que no lo iba a hacer, pensé, bueno, ya... No, pero un poquito, sí que creo que tener unos idiomas básicos, para ya digo, esto sí es importante, pero vamos, sabiendo que probablemente el 80% de las veces vas a tener que funcionar a base de que te entiendan por expresión y por la manera de comportarte y relacionarte y tal, y bueno, y ahora hay todos los traductores estos de las lenguas más extrañas, y luego hay esta cosa preciosa de la guía esta chiquitina que te ponen los dibujitos con la palabra. Sí, con un dibujo. Y como era el Jeanne Palemont, es la francesa, y está muy bien, porque claro, tú cuando quieres decir algo, pues entonces tienes ahí el dibujito, algo básico, claro, o sea, hotel, coche, tren, billete, no sé qué, carne, pescado, agua, etcétera, está el dibujito, y entonces pues tú vas con tu dibujito, y ahí... De hecho hay una palabra que siempre hay que saber que es gracias, es de las más importantes, de las primeras que hay que saber. Yo lo que aprendo siempre, lo primero, buenos días, buenos días, por favor, es muy caro, y gracias. Entonces se ríen mucho, porque claro, se ríen en África sobre todo, cuando dices, ¿cuánto vale eso también? ¿Cuánto vale? Y dijera lo que dijera, es muy caro. Entonces, ja, 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 me ponían dos tomates más, una patata más. Aquí vemos la... esta es la de la placa, exacto. ¿Ves? No hay ninguna placa, solo hay una de la celebración de ese día que fue... Bueno, ya ve que le estabas enganchando bien, o sea, que... Rosa María, ¿puede ser que hayas estado en 183 países y que no te hayas hecho un selfie? ¿Cómo lo has conseguido? Absolutamente. O sea, parece imposible. Absolutamente. He estado en 183 países, jamás me he hecho un selfie. O sea, es que... O sea, ¿qué es ahora más difícil? ¿Que termines con estos 13 países o que te hagas un selfie? No, es que, bueno, en fin, en tu honor, a lo mejor lo... No, porque ¿sabes lo que ocurre? Que hay una cosa como... Ya sé que a lo mejor os parece una tontería, pero es una cosa como de principio, que yo siempre digo, cuando yo quiero fotografiar algo, no es a mí misma, no tengo ningún interés en mí misma. Entonces, ¿cómo voy a ponerme de espaldas a lo que quiero ver? De hecho, el primer día que vi un selfie me dio tristeza, la primera vez que lo vi, porque también, ahora ya estamos acostumbrados, pero la primera vez me dio pena. Digo, hay alguien que se está haciendo una foto solo, ¿no? Claro. Pero no sé tú... A los 70 aún era más loco. No, entonces, claro, entonces un selfie no se sabía ni lo que era. No, pero me refiero que incluso ahora... Y yo tengo muy pocas fotos, por ejemplo, me piden muchas veces fotos trabajando para entrevistas y cosas profesionales, y no tengo, porque es que realmente nunca he tenido cámara de fotos, él sí, y él es buen fotógrafo, pero yo nunca he tenido cámara de fotos. Las fotos que tengo son fotos que me han hecho, pero que me las han hecho, pues así y tal, y no ni las he metido en cajones. O sea, es decir, que yo nunca he tenido una sensación de querer atesorar, que ahora reconozco, que lamento, que en algunas me gustaría, en algunas situaciones me gustaría haberlas tenido, ¿no? Por personajes con los que he estado o por lugares en los que he estado que ya no existen, porque este es otro de los terribles, ¿no? De las terribles consecuencias de todo, no solo de un turismo depredador, que es cierto que existe, como sabéis bien, de conflictos, de catástrofes naturales, es decir, que hay muchos, una serie de elementos que van cambiando y transformando los propios paisajes. Y entonces hay lugares donde he estado que ahora, o bueno, o que he estado y que tengo, a lo mejor, una foto, efectivamente, sola, como en el Taj Mahal, por ejemplo, imaginaos, el Taj Mahal, sola, en Alcorbat, sola. O sea, entonces, claro, dices, ahora es imposible porque hay hordas de visitantes, ¿no? Esta foto que hay aquí, eso es interesante y fue también una nueva experiencia. Llegamos a un lugar donde nos habían advertido de que el ferry que transportaba los coches y atravesaba el río tenía una avería, llevaba dos meses averiado y lo mismo podía estar un mes, que seis, que una semana, no se sabía. Y entonces, en una misión donde paramos, el misionero nos dijo, mira, no esperéis porque no se puede, no se sabe cuándo va a ser. Coged una pista que es paralela al río y que 500 kilómetros más al norte os permitirá pasar por este lugar. Y 500 kilómetros por una selva tupida donde los bambúes a veces se cruzaban en el cielo y no había luz para hacer fotos, donde podías coger las piñas naturales, buenísimas, algo que siempre recordaré, que crecían en mitad de la nada. Y eso fue una experiencia estupenda, pero, claro, fue durísimo porque a 25 kilómetros por día. Sí, sí. Y luego el ferry ese, pues, claro, era, podéis imaginar, de una inestabilidad absoluta, subir el coche ahí por dos tablones. Unas pistas horrorosas. O sea, en fin, bueno, pero bueno, forma parte de la, no sé, de lo importante del viaje. Veías a veces algún sitio que pasabas y un niño con una piedra que te iba a tirar, entonces tú sacabas la mano y la hacías así sonriendo y él te sonreía. La verdad que eso ha cambiado mucho. Sí. Neil y Beatriz han hecho mucho autostop. Vosotros ibais con vuestro coche. Hay un viaje que habéis hecho muy recientemente que es precioso, que es ir a Senegal y ver un poco la transición, ¿no? Cómo África se hace negra. Es un viaje precioso. Sí. Entiendo que lo hicisteis por Marruecos, el Sáhara, Mauritania, Senegal. Es un viaje que se puede hacer también en autobús. que es baratísimo porque es que tú te coges en autobús, vas bajando, vas bajando y puede ser un viaje muy barato. Es un viaje increíble. Me gustaría también un poco hablar de esto, ¿no? De cómo es viajar viendo las transiciones. Lo digo porque estamos muy acostumbrados a viajar con avión, de repente te encuentras ahí patatín, patatán, ¿no? Pero cuando lo haces lento, por carretera, en autostop, a pie, en bicicleta, es otra cosa, ¿no? Es la forma. Totalmente. Es la forma, sí. Claro. De ver cómo viajan ellos. Además, yo he viajado muchas veces en otros viajes, en autobús, y bueno, y conoces a la gente y es otro tipo de viaje. Cuando la gente siempre dice, pero eso es muy caro, viajar. Digo, mira, relativo, está en relación directa al confort. Aquello que, para ti, ¿qué es más importante? ¿Estar en un hotel cinco estrellas o en viajar? Pues si viajas, puedes dormir en cualquier lugar. no necesitas un hotel. Cinco estrellas en el que solo vas a estar durmiendo. Un sitio donde, para poderme duchar, que no toque las paredes y con unas chancletas para no tocar el suelo. Con eso es suficiente. Eso no es caro. Pero eso es lo que tú dices es muy importante porque efectivamente el viajar en avión, lo que, claro, ocurre que la mayoría de las personas no es que no quieran hacerlo, preferirían ir en coche, pero generalmente no hay tiempo. O sea, que la relación de la calidad del viaje tiene mucho que ver con la cantidad de tiempo que tengas. Por eso nosotros, por ejemplo, ahora lo disfrutamos también mucho porque hemos vuelto a poder... Desde ese viaje de África, de hecho, todos los que hicimos posteriores ya no pudieron ser nunca con tanto tiempo. Y ahora los hemos reemprendido otra vez con tanto tiempo porque el de Mongolia que mencionábamos, pues estuvimos más de tres meses para ir y volver de Mongolia. Entonces, la relación con el tiempo es fundamental y, por tanto, viajar con cualquier otro medio de transporte que no sea el avión significa tener, en principio, tiempo para poder hacerlo. Pero es la manera de verdaderamente conocer porque es la manera de vivir el vivir cada día de las personas y los lugares que vas pasando y eso es lo que te va a aportar el conocimiento. El que cae parachutado en un lugar con el avión, por mucho que tenga una voluntad de salirse de los circuitos turísticos, de ir más allá de lo que normalmente te muestran en los folletos y las agencias y todo eso, claro, tiene un límite, o sea, es decir, que no es lo mismo y sobre todo el impacto emocional porque tú si sales de aquí o sales de Nueva York y te encuentras en mitad de África. De hecho, fue en el Niaragongo, no fue subiendo al Niaragongo cuando nos pasó aquello con el americano, aquel que llegó. Estábamos subiendo, ah no, en el Norongoro era eso. Bueno, es igual, es otra montaña que está ahí, es otro cráter, el del Norongoro está apagado y entonces en el cráter pues ahí es ganado, etc. y estábamos, es una pista que sube, una pista bien y entonces estábamos parados ahí, habíamos dormido ahí en el lado de la pista y estábamos haciéndonos el desayuno con nuestra mesita, nuestro gas, unos huevos, estábamos ahí friendo y tal. Y entonces de pronto viene un mini autobús, una mini bus con turistas, ¿no? Eso era Tanzania o era Kenia? No, era Kenia. Era Kenia. Y entonces, bueno, el autobús para ahí porque claro, evidentemente, ¿dónde nos habíamos parado nosotros? En el mejor lugar de vista maravillosa sobre el cráter, ¿no? Había dos Masai de fotografía con la lanza. Con la lanza allí, bueno, era como todo, para decir, bueno, total, para la furgoneta y en ese momento bajan todos corriendo, todos tal, eran americanos, era un grupo de americanos, todos como recién salidos de la quinta planta del corte inglés, aventura. Con fotógrafos. Con los chalecos, unas supercámaras, el sombrero de tal, o sea, todos uniformados. Y bueno, bajan. Y entonces uno se nos acercó y nos mira así un rato, mira el coche, como un poco, como lo que has dicho tú un poco al principio, estos serán unos hippies que vayas usted a saber, ¿no? Y entonces nos mira así y tal, y hola, y tal, ¿dónde ven? Y dice, ¿de dónde sois? Y nosotros somos de España. Y dice, ah, y entonces mira el coche y entonces le decimos nosotros, sí, sí, venimos de España con este coche. Y el tipo, claro, se queda... Dice, ¿cuánto tiempo? Dice, ¿cuánto tiempo? Y me decimos, unos seis meses llevamos. Y dice, ¿y cuándo vais a volver? Y dice, no sabemos. Puede ser tres meses, seis meses, un año tal vez. Y nos dice, eso sí que es vivir. Dijimos, sí, claro, entonces... Lo sabemos. Es un poco lo que define eso que has preguntado, ¿no? Porque ese señor, que seguramente tendría muchísimo más dinero que nosotros, todo lo que se te pueda ocurrir en Nueva York, pero bueno, se montó en un avión, bajó allí, o sea, le llevaron a esa zona, estuvo viendo esto, el parque del Serengeti, lo volvieron a meter en el avión y seguramente, pues ocho días después estaba en su despacho. Eso es como cuando uno habla de un oasis. ¿Qué es un oasis? Un oasis tiene gracia si tú has atravesado el desierto y llegas al oasis, pero si llegas en un avión que te transporta al oasis, oye, menuda incomodidad estar aquí, pero cuando tú te has pasado kilómetros de pista de suelo corrugado como la Uralita, que es horroroso y te destroza los nervios, los labios secos, quemados, el polvo, ganas de beber y has pasado días así. Cuando llegas a un oasis es una maravilla. Hay pajaritos, hay agua, hay un bar donde puedes tomarte, sino otra cosa. Yo tengo muchas preguntas, pero queremos abrir también la conversación. No sé si tenéis comentarios, preguntas, sugerimientos, ahí al fondo. Adelante. A ver, por aquí nos preguntan que antes Rosa María has mencionado que hay que prepararse del viaje y saber un poco dónde te metes. Me vas a tener que traducir. Os cuento un segundo, perdóname solo. Porque es que tengo un problema con según qué tipo de locales de audición que, claro, primero pensé, a ver, qué me pasa porque te oigo perfectamente pero no entiendo lo que me dices. Entonces me fui al otorrino porque como ahora doy mucha conferencia y tal, y me empezó a pasar y entonces, bueno, pues resulta que tengo un problema en el oído que al parecer es bastante frecuente con la edad, insisto, en ese punto que pierdo sonidos y entonces hay una serie de... o sea, las Zetas, las S y tal, que no las oigo. Y entonces, claro, al no oír determinadas letras obviamente no entiendo lo que me dices. Lo oigo perfecto pero oigo primero... O sea, que tú por favor haz la pregunta y entonces tú me traduces porque no te entiendo. Bueno, voy a cambiar la voz al tono de voz a ver si así... No creo, pero bueno, para lo mejor. Víctor nos pregunta desde casa que mencionaba Rosa María que hay que preparar los viajes y saber dónde te metes bien para evitar problemas. Pero si hacemos caso de las embajadas, de las guías de viaje y demás, como que es complicado saber a qué atenerse. ¿Cómo consideráis que es mejor documentarse? Bueno, yo... Ah, es una buena pregunta. Sí. Porque yo efectivamente cuando quiero preparar un viaje miro las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Estudios Exteriores en el que tiene una página en el que por países... ¿De qué país? Porque... No, en España. Lo que también está bien ver a veces que dicen los ingleses o la australiana. No, pero lo que ocurre es que eso lo tienes que tomar con muchas reservas. Esa es la cuestión. Claro, tú vas mirando y vas viendo y entonces te dice que, por ejemplo, es peligroso ir a determinadas zonas de ese país... Siempre es peligroso. Siempre es peligroso. Que tienes que, desde luego, llegar a la embajada y decir que estás allí... No, yo sinceramente... Muy pocas veces, en muy pocas ocasiones, he hecho, he seguido los consejos. Los consejos. Yo creo que lo mejor es contactar siempre con locales. Con locales. Entonces, puedes ir vía... Ya digo, insisto que ahora, todavía ahora, porque entonces, desde luego, era prácticamente la única fuente, pero todavía ahora, por ejemplo, el tema de las misiones, o sea, son francamente... Porque generalmente, bueno, aparte de ser gente que conoce muy bien los lugares, hablan las lenguas y luego, pues bueno, tienen una relación con la población muy cercana, ¿no? O sea, que jamás va a tener alguien que está en una embajada. O sea, eso, sin ninguna duda, salvo honrosísimas excepciones. Pero buscar información local. Luego, por ejemplo, pues buscar información de la prensa local, o sea, es decir, lo que es la información de, bueno, pues buscar periódicos, o en fin, ver lo que hay por aquí. Y si hay, por ejemplo, periodistas, que hay españoles y hay mujeres periodistas por todos lados ahora, os lo advierto. ¿Qué montaña es? Kilimanjaro. Eso es que subimos al Kilimanjaro. Sobre la información es interesante porque el otro día mirando Kilimanjaro en el Google sabéis que hay comentarios de todo. Por ejemplo, el otro día veía, por casualidad, comentarios del Kilimanjaro y una persona le puso dos estrellas, decía, pues fui ahí y me pareció una montaña normal. O sea, a veces también hay como demasiada información tonta también, ¿no? No sé, vosotros cuando estuvisteis ahí ibais un poco así a ver qué pasaba y ahora igual de repente también uno empieza a leer información y dice, ah, Kilimanjaro, una montaña como a otras, dos estrellas, igual no voy, ¿no? Pero... Vamos a ver, cuento. Son tres días de subida y dos de bajada. Cuando fuimos costaba subir 25.000 pesetas al cambio. Hoy en día está por los 8.000 o 9.000 euros, ¿eh? porque ha subido una barbaridad lo que cobran por meterte en el parque natural. Los tres días, el último día se sube al Kibo, que es el... Al Kibo. Y cuando llegas a la punta hay un que tú ya ves está sobre las nubes y estás viéndolo todo maravilloso, suerte del guía que llevaba que decía, este no es el punto más alto de África, este es el Gilman's Point, pero lo más importante es el Ujuru Point que está allí. Y yo dije, está bien. No, no, él insistió. Bajar para ir al otro punto más alto que eran nueve metros más, había que bajar, meterse en el cráter, andar por el cráter y volver a subir para llegar a aquel punto. Una maravilla. Las escaleras de hielo, todo lo que yo no veía desde el primer punto se veía cuando bajabas. Impresionante. Veinticinco años después volví. Tuve la tentación pero al final pensé que no... No, pero yo creo que en eso... Porque me costó mucho. Eso que tú dices es verdad que hay que ser también muy... tener mucho sentido crítico propio y contrastar. Porque, claro, ahora es... O sea, digamos que la información tiene dos problemas. Una, cuando hay poca, que es lo que nos pasaba a nosotros, es decir, que no encontrabas, o cuando hay demasiada. Porque entonces en el demasiado, y eso es igual profesionalmente hablando, ¿no? Cuando tienes mucha pero tienes que saber cribar y tal. Y eso es algo que también vas aprendiendo. Después también hay que tener en cuenta una cosa porque, por ejemplo, ahora es verdad que yo creo que una buena fuente de información son los blogs de viajeros. O sea, pero tienes que buscar aquellos viajeros que te merecen confianza y eso lo vas viendo. Es un problema de experiencia, ¿no? también. O sea, que hay que hacer todo un trabajo que no es sencillo porque, bueno, pues eso, hay un exceso, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que tener cuidado con no dejarse, bueno, pues lo primero que ves y ya está, ¿no? Más preguntas, más comentarios ahí. Sí, hay bastantes por internet y otra pregunta, Luisa pregunta, ¿cuál fue el mayor de los retos o los retos que tuvisteis que superar durante el viaje? ¿Son tantos? Mecánicos algunos, ¿eh? Claro, es que son muchos. Es como cuando me preguntan, por ejemplo, ¿qué país recomendaría? Todos, todos son recomendables, todos aquellos que no conoces porque te exige un esfuerzo conocerlo, hacerte un pequeño grupo, todos son interesantes. O sea, yo creo que realmente el, a ver, reto, reto, concreto, Bueno, reto concreto es haber hecho el viaje. Sí, eso para que nos habíamos propuesto. Haber ido y haber vuelto. Pero sí que es verdad que el tener que estar, el ser capaz, ya digo, de ir de la capacidad de adaptación, ¿no? Es decir, de irte adaptando lo que iba sucediendo y de ir saliendo, pues de esto, pues fue lo más complicado, sin ninguna duda, ¿no? Pero luego, bueno, pues claro, hubo cosas, pues por ejemplo, eso, cruzar ese río que yo veía el coche que se iba al agua cada cinco minutos, o sea, que decir, pues bueno, evidentemente es un reto físico, ¿no? Luego, por ejemplo, fuimos a zonas que íbamos con la moto porque había lugares donde era imposible llegar con el coche, entonces dejábamos el coche y cogimos la moto y una moto de trial, ¿no? Y entonces nos íbamos con la moto, pero la mitad de las veces, pues claro, tenías que arrastrar la moto porque ni siquiera con la moto podías ir. ¿Más preguntas, comentarios? Ahí tenéis. Aquí tenemos muchas por internet, pero en la sala tal vez alguien se quiera animar a hacer alguna pregunta. Tenemos a Marta con el micrófono. Perfecto, sí, sí, esto es lo que queremos. Yo quería preguntar un poco vuestra opinión sobre cómo lidiar con la corrupción en aquellos países donde está instaurada desde la pequeña corrupción de la policía o el guardia que está en la frontera y saber un poco según vuestra amplia experiencia si es mejor ceder a ella, intentar discutir ¿qué recomendaríais? Bueno, nos pedían, muchas veces nos pidieron dinero e intentaban... Se sigue pidiendo, se sigue pidiendo. No, y ahora es peor. Pero hablamos mucho, pero no soltábamos nada, tampoco nos sobraba, pero era algo, solo una vez llegamos a una frontera donde el momento de enseñar el pasaporte nos dijo déme 200 francos cefas y no hay problema, que eran 12 pesetas, era nada, o sea, que las 12 pesetas fuera, no discutimos. Pero es verdad que esto ahora es muy diferente, o sea, entonces era posible, pensate eso, que era la época recién salidos de colonización, era un ambiente completamente distinto y entonces había corrupción sin ninguna duda, pero ocurría eso, es decir, que te podías enrollar como no teníamos prisa, luego había una cosa, es decir, el trato es muy importante, eso sigue siendo igual ahora y lo digo también desde un punto de vista profesional, según como tú reacciones y te comportes con la persona que te está pidiendo el dinero, es decir, si reaccionas de forma airada, prepotente, que era lo habitual, a lo que ellos estaban acostumbrados con los blancos, ¿no? A cómo, de esto, o qué, no, es decir, el tú estar en plan humilde y el argumentar y enrollarte y tal, eso nos sirvió siempre porque de hecho no... Otra pregunta, otro comentario. Sí, a mí me surgió la duda de en aquella época que los seguros de viajes supongo que no existirían y la industria farmacéutica tampoco, ¿cómo afrontabais el tema de ir a África a un sitio donde se supone que hay tantas enfermedades sin esa seguridad aparente, ¿no? Eran hippies, ¿no? ¿De qué? No, de nuestras enfermedades, o sea, llevábamos un botiquín enorme, o sea, es decir, eso sí que... Hacíamos curas. Y además repartíamos, o sea, que de pronto teníamos una cola porque... Nos despertábamos y había una cola, una cola de personas que querían que les curásemos, de negros, y... que, claro, eran maravillosos porque respondían estupendamente a los antibióticos, pero no podías dárselo, tenías que ponérselo tú, tenías que decir cuando el sol esté allí, vuelve, y eso... Pero vamos, para nosotros llevábamos un botiquín, en fin, lo más amplio posible, hicimos algún curso antes también, por ejemplo, para suturar y para saber, pues un poco, en fin, primeros auxilios, ¿no? Para entendernos. Nos hemos quedado sin tiempo. Pero bueno, era... Una última pregunta, ¿os acordáis de si en aquel viaje llorasteis? O... ¿y si seguís llorando ahora viajando alguna vez? Yo... Yo llorar no, la verdad, pero yo soy de poco... No soy muy de llorar, o sea, pero emocionar, estar muy emocionados, y eso recientemente, yo siempre hablo del Salar de Luyuni, ¿no? De hace, pues, seis o siete años en Bolivia, la inmensidad, ¿no? esa sensación de... ante un paisaje, obviamente. Bueno, llorar en situaciones con personas, sí, claro, obviamente, bueno, yo eso profesionalmente lloraba muchísimo, lamentablemente, ¿no? Porque eran situaciones en las que yo solo lloraba, pero los demás era que lo estaban pasando muy mal. ¿O sea, Antonio? No, emocionarme, sí, pero no, es difícil que llore. Sí, no, no, yo ya digo, profesionalmente, sí, lamentablemente. Pues, muchas gracias. Dime, Pablo. Sí, creo que es una suerte tener a Rosa María y a José Antonio aquí y hay bastantes preguntas que nos están llegando por el chat y me gustaría, si no es abuso, pedir cinco o diez minutos más de su presencia. por nosotros no hay problema. Mira, de hecho, Rosalía estaba comentando por aquí, dice, están dando un máster de viaje por África y son unos viajeros que acaban de estar recorriendo en 4x4 ese continente. La pregunta que hace María es si, por ejemplo, recomendaríais volver a los países a los que ya habéis viajado porque ella ha sentido que cada vez que ha vuelto a países 15, 20 años después ha sido una gran decepción. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia en este sentido? Totalmente de acuerdo. Yo no. No siempre, pero muy frecuentemente. A mí me gusta regresar a países que ya conozco. No, a mí volver a países que ya conozco también, pero reconozco que me pasa lo mismo. Es decir, que muchas veces sufro y ha habido lugares en que he llegado, vamos, de hecho, nos pasó en Turquía no hace demasiado, de llegar a un lugar en el que había estado hace muchos años y decir, vámonos, porque no quiero tener el recuerdo de ahora y quiero seguir teniendo el recuerdo de entonces. Y en África, cuando he vuelto, ahora, pues me ha pasado. Estuvimos en Madagascar no hace tanto y eso. Entonces, creo que efectivamente eso es muy probable que ocurra, lamentablemente, también. Hay otra pregunta con Marta. Imagen, estamos viendo ahora en pantalla la Pegaso esta que me imagino que es una Saba. Sí. Está, bueno, es muy vistosa, se ve mucho y el motivo por el cual se ve tanto el logo de Pegaso, ¿tiene algún motivo propagandístico? Era un motor que era para repartir botes de leche por la ciudad. Sí. Es decir, lo teníamos entre medio de los dos y habíamos en ocasiones siguiendo a camiones militares el coche se calentaba, abríamos así y estábamos echando agua directamente porque no podíamos perder al camión que nos precedía pero es que se estaba poniendo en rojo. Era, claro, no estaba preparado para eso pero nos llevó a todos los sitios. Pero nos llevó a todas partes. Nos reforzaron los bajos, aún así rompimos una ballesta pero bueno, o sea... Pablo, otra pregunta. Bueno, es que hay un montón. Por ejemplo, Ana Ramos pregunta, dice, entiendo que siempre ibais al día sin tener casi nada planificado donde ibais a dormir. Normalmente pernoctabais en la furgoneta al aire libre en casas de locales con misioneros... En este viaje casi siempre en la furgoneta porque era la forma de poderlo hacer, no teníamos dinero. Era muy poco lo que teníamos, teníamos que administrarlo muy bien. No, en general, pero efectivamente, o sea, es que entonces ya digo, ahora no se podría hacer porque en viajes posteriores que hemos hecho, incluso ahora recientemente por otras zonas del mundo, pues ahora tienes que buscar lugares seguros para dormir, que pueden ser pues lo que sea, pero tienes que buscar lugares. Entonces, no, dormíamos en donde, pues encontramos un poblado sino en mitad de la selva, si había misiones, por supuesto, sí, íbamos siempre a las misiones, pero yo sí, hacía muchas veces en África la segunda vez, 25 años después, que ya estaba, que era mucho peor. Si yo veía que me iba a caer la noche, hay dos formas, una, si es una gran ciudad, irte al aeropuerto, que tiene parking vigilado y otra era, veía un poblado con cinco o seis chozas, me acercaba allí, les decía buenas noches, que si podía dormir allí, me decían que sí, dormía en las chozas, no en mitad de la carretera, de la pista, porque puede pasar alguien para robarte y si no quieres salir, te encendian por debajo y has de salir. Eso cambió mucho. Pablo. Sí, bueno, yo estoy transmitiendo las preguntas que llegan por el chat, preguntan, por ejemplo, en el año 73 os desplazabais y vivíais en la furgoneta, pero ahora que viajáis en un 4x4, ¿dónde os alojáis? No, depende de los viajes también. En hoteles normalmente, pero si no hay ningún sitio en la furgoneta. Sí, pero ahora, por ejemplo, vamos a hoteles, pero bueno, hoteles tampoco, vamos, hoteles normales, o sea, no 5 estrellas. Bueno, alguna vez sí, Hay lugares que no hay nada, hay lugares que no hay nada. En lugares donde no hay nada, pero normalmente ahora vamos más a hotel y ya digo, cuando no hay hotel, pues hay en el coche. Bueno, contadnos, si tenéis un minuto, ¿qué viajes tenéis en mente, previstos? A ver, Rosa, los 13 países que faltan. A ver, no, lo que ocurre es que ahora es diferente. Bueno, hasta ahora hemos estado haciendo todavía, todos los años, con el 4x4, el viaje, pues eso, hemos hecho en el 2013, 2014 fue, en Mongolia, después hemos hecho, pues hemos hecho, bueno, este de Senegal hace tres años, hemos hecho Emiratos, Oman, en fin, toda la zona del Golfo. y luego hemos hecho Europa, o sea, es decir, que hacemos uno, hemos hecho Sudán, ya lo he dicho, me parece, y qué más así de cosas, siempre, digamos, uno salvaje, para enterernos, Madagascar, pero Madagascar no fuimos con nuestro coche, alquilamos ahí uno. Y luego hacemos un viaje europeo, pero por zonas, ¿no? Todos los años, o sea, pues bien Sicilia, Grecia, Escocia, Nueva, Albania, Irlanda, etcétera, ¿no? Y luego, pues bueno, zonas españolas. Y ahora, lo que teníamos previsto el año pasado, cuando la pandemia, era hacer Balcanes y Moldavia, porque a mí, bueno, tenía ganas de volver a zonas donde estuve cuando la guerra de los Balcanes, y que en algunos sitios he pasado después, pero muy rápido, volviendo de Irán, o volviendo de países de Asia, etcétera. Y entonces, esa se nos quedó colgada, tenemos previsto Arabia Saudí, que también, luego yo, porque a él no le gustan las islas, y las, esto, y entonces yo me voy por ahí a hacer mis islas que me faltan, y entonces, pues bueno, me voy a ir al Pacífico, y quiero ir a Papua Nueva Guinea, que ya he estado, pero estuve poco tiempo, y luego, pues el, el voy a aprovechar a hacer Solomon y Nauru, que son los dos países que me faltan del Pacífico, y eso espero, pues el año que viene. O sea que... Ya les va la marcha. Bueno, y tengo previsto un viaje de vuelta al mundo, en octubre, pero que no sé si se va a poder hacer, pero una cosa un poco particular, o sea, que es un viaje en un mes, de hacer Islandia, o sea, porque es con un grupo, y me interesa mucho ver la reacción de esas... es con un grupo de mujeres, es una agencia que hace viajes especialmente, para mujeres con visión de género, es decir, que contactamos con mujeres en los distintos lugares, locales, y entonces me interesa ver un poco esa reacción de saltar, por ejemplo, de Islandia a Etiopía, lo que hablábamos antes del avión, de Etiopía al Líbano, del Líbano al sur de la India, del sur de la India al norte de Japón, del norte de Japón a Tahití, de Tahití a la costa de México, o sea, es decir, un poco así, todo en un mes. Muchísimas gracias por compartir todo esto, felicidades por toda esta vida de experiencias, Rosa María, te dan otro premio, ya tienes muchos, ya sé, pero te dan otro en Tarragona el día 11, o sea, que felicidades también por este premio, premio ONA que te dan, y muchísimos más que os merecéis, muchísimas gracias, ha sido un placer, y ahora ya llega Pablo, muchas gracias a todos también. Muchas gracias. No, a vosotros. Muchas gracias a vosotros, de verdad, porque es un placer, y yo siempre digo lo mismo, digo, además, aquí puedo hablar más del minuto 10 que tenía en el telediario, así que, o sea, estoy encantada. La verdad es que me pidía de mí mismo muchas veces, ¿eh? Muy buenas, querido. Gracias. 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 Gracias.